El premio Pilar Narvión, que lo tenemos aquí desde ayer, es una escultura que cada año es diferente, realizada por algún artista bajo aragonés, en alabastro del Bajo Aragón. Yo os quería explicar que el premio Pilar Narvión, cuya quinta edición es esta, para la ciudad de Alcañiz es muy importante y para mí es un empeño personal también. Pilar fue una alcañizana periodista pionera en nuestro país, invisibilizada por dos razones, por ser mujer y por ser periodista durante el franquismo. Es verdad que los premios siempre te alegran, pero es verdad también que aquí, por si fuera poco, el estar en este foro, ha sido estupendo, magníficamente organizado y además muy cargado de contenido, porque no siempre suele ser así. Me hace una ilusión enorme este premio, porque claramente Pilar Narvión era para mí, como para tantas otras de las mujeres que intentábamos abrirnos camino en los 60-70, en el periodismo en este país, ella era un espejo en el que mirarnos, y las referentes son esenciales en todas las profesiones, en esta por supuesto más. En aquel momento cuando nos decían, cuando decías que ibas a ser reportera y periodista, te decían, eso no es una cosa de chicas. Así que, ya digo, tiene un valor muy especial y estoy muy contenta, y además, como está en este foro, en un marco que ha sido fantástico, este curso repleto de contenido y en el que claramente hemos estado hablando de periodismo y del periodismo que hay que hacer y la defensa del periodismo servicio, que es al fin y al cabo lo que es el periodismo, pues no puedo estar mejor. Y cada premio tiene su personalidad. Además, este año, Estela es otra mujer joven, pionera, y me hace mucha ilusión que tantas mujeres estén aquí y sean protagonistas de este premio. Y además, me gustaría que Estela te explique en qué se ha inspirado para diseñar su escultura. Primero, quería decir que para mí es un orgullo estar aquí entregando el premio. Al final, la obra lo que quiere reflejar es ese legado que ha dejado Pilar Narvión, gracias a su labor periodística. Al final, es una referente de muchas mujeres y cuando tienes una referente allí, pues ya puedes visualizar tu sueño, ir a por ello y solo queda lucharlo. Al hacer el premio, para mí, es como un reconocimiento ya a mi trabajo. Es un honor realmente porque los artistas que han venido antes, encima los conozco, que he podido ver cómo trabajan, y dentro de eso he tenido totalmente la libertad creativa, por lo que he podido seguir mi línea y expresarme con mi forma de ser también. En esta escultura que Estela ha explicado muy maravillosamente y que espero que cuando esté en su casa se acuerde de esta maravillosa ciudad y de estos bajaroneses que la hemos acogido como si fuera una más. Y el Washington Post, posiblemente, pues muchos de vosotros lo sabréis, pone debajo, no tiene un subtítulo, y pone La democracia muere en la oscuridad. Por tanto, hagamos un periodismo que ilumine y que no incendie. Y sobre todo no permitamos que se convierta en otra cosa. Así que, muchísimas gracias. Muchas gracias.